El primer jueves de cada mes se abren las puertas de Foro 316 en punto de las 9 de la noche para dar la bienvenida al ciclo de Adaboom, improvisación sonora y poesía. Se abrió este espacio, el 316, que nos acogió y todo fue un grato encuentro entre música, poesía e incorporamos también la improvisación de dibujo en vivo, pues simplemente por las ganas de divertirnos y de crear. Ubicado en Fraser Bando, en la Colonia Centro, el Foro 316 es un espacio para las artes y los elementos visuales, los cuales hacen del ciclo una experiencia única. Los diferentes estilos de poesía, música y pintura juegan con la improvisación en escena, los poetas junto con los músicos hacen una fusión de sonidos experimentales en voz alta. El concepto y la magia que sucede aquí en estos encuentros es que es un concierto, es una experiencia única, nunca se repita, estamos intentando crear, estamos creando un arte vivo, un arte que puede ser ojalá profundo porque nunca se repita. Ciclo Dada Boom pretende mantener el factor sorpresa y acerca al espectador hacia los nuevos géneros. El espacio abre como una expansión de los márgenes que hay para la expresión musical. Para conocer más sobre las presentaciones de Ciclo Dada Boom y sus artistas, la agenda se encuentra disponible en la página de Facebook Foro Centro. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Antes que florearan sus bronquios, la ópera robó sus invencibles talles, de cantos victorianos, son sonetes de princesas.